Mami, en la oscuridad, lentamente me pego a ese booty más Ella pregunta que quién soy yo En los baffles sonando mi canción Por mi cadena le llamé la atención En la disco te pones explícita Y tú sabes que quieres bellaquear Y sabes que cuando se pone oscuro Se endemone y no puede parar En la disco te pones explícita Y tú sabes que quieres bellaquear Y sabes que cuando se pone oscuro Se endemone y no puede parar Ella muy se pegó Dale muñequita que nos vamos pa'l club Tu cadera es el show, que tú tienes el flow Una muñeco de ti pa' prender medio blanco Tu cuerpo es exclusivo No venden la pussy por el doozy Hagamos un privado en el jacuzzi En el día santa, en la noche es una lucifer Chingándote en el póter Vas a quedar contenta cuando te la pongas Era media vellaca, media putonga Así son las tetas y el culo está en forma Con ningún pato ya nunca se conforma Y es que en la disco te pones explícita Y tú sabes que quieres bellaquear Y sabes que cuando se pone oscuro Se endemone y no puede parar En la disco te pones explícita Y tú sabes que quieres bellaquear Y sabes que cuando se pone oscuro Se endemone y no puede parar Lentamente me pego a ese booty más Ella pregunta que quién soy yo En los bafles sonando mi canción Por mi cadena le llamé la atención En la disco te pones explícita Y tú sabes que quieres bellaquear Y sabes que cuando se pone oscuro Se endemone y no puede parar En la disco te pones explícita Y tú sabes que quieres bellaquear Y sabes que cuando se pone oscuro Se endemone y no puede parar Ey Yo soy el DC pa Ey Perreo hasta el 2102 Hasta que tenga 100 años Y hue puta Se va social Ah Como dice Yo You know Y hue puta Yo 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 Yo